Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, emprendedores y amigos del canal? Seguimos con la serie de cómo crear tu startup con NoCode. Y hoy toca el cuarto episodio. En los episodios anteriores hemos visto el proyecto, el MVP que habíamos creado, hemos visto la estructura del proyecto en Dojo, en la herramienta NoCode que estamos utilizando y hemos también empezado a ver un poco cómo utilizar Postman para hacer pruebas del envío de las peticiones a los proveedores que estamos utilizando, a las herramientas de terceros que estamos utilizando para complementar nuestro proyecto. Pues bien, como os decíamos, en estos siguientes vídeos lo que vamos a hacer es un vídeo para cada uno de estos proveedores. Entonces van a ser vídeos más bien cortitos, pero espero que así os sirva para conocer estos proveedores, estas herramientas de terceros que podéis integrar en vuestros proyectos y aprenderéis un poquito cómo sacarles el jugo. Y vamos a empezar con Dopio. Dopio es una herramienta que sirve para convertir una página web en un documento PDF. Tenéis una página web, le llamáis utilizando la integración con Dopio, le vais a poder decir esta URL que te paso, conviértemelo a PDF. Entonces, es muy sencillito, os lo puede convertir a PDF o a PNG como os dice aquí en la portada. En el caso de Dojo, hemos hecho de momento la integración con PDF porque, bueno, de momento vemos que es la más útil. Si algún usuario estuviera interesado en que incluyésemos el método para convertir a PNG, no habría ningún problema, sería muy fácil por nuestra parte. Pero bueno, aquí tenéis un poquito de información y lo importante, la tabla de precios. Veis que cuenta con un plan gratuito que nos va a permitir hasta 400 documentos al mes, lo cual para muchos proyectos es más que suficiente. Si se os queda corto, el siguiente paso ya has dado 4000 documentos a un precio bastante asequible. Así que no hemos... Por eso hemos elegido esta herramienta, porque había otras opciones, pero vimos que esta la verdad es que te ofrecía una cantidad de documentos a un precio muy barato. Entonces, lo vais a poder utilizar, por ejemplo, hemos visto algunos usuarios que a veces querían crear facturas o reportes donde hay un número que no está determinado previamente de líneas, por ejemplo. Entonces hay una forma muy buena que es como vamos a enseñaros, que es crear una página oculta en nuestro proyecto que se utilice solo para convertir a PDF y es lo que vamos a ver hoy. Bueno, os podéis crear una cuenta gratuita en Dopio y vamos a ver cómo integrarlo en Dojo. Es súper sencillo. Venimos a la parte de configuración e integraciones, que es donde estoy yo, y veis, activáis la de Dopio, le dais a editar y os va a pedir simplemente el API Key. El API Key, una vez estáis en el panel, yo ya estoy aquí logueado, venís aquí a la sección de API Key y lo tendréis aquí. Al principio, si no tenéis ninguna, tendréis que darle al botón de generar. ¿Que ya la tenéis creada? Pues con este botón podréis visualizarla, la copiáis y la pegáis aquí. Os recuerdo que esta página, bueno, en este caso solo hay un campo de texto, simplemente la pegáis y cuando salgáis de ese campo de texto ya se va a enviar al servidor, aunque no lo veáis aquí, no os preocupéis, se está guardando en el servidor. ¿Ok? Ya podéis pinchar aquí y cerráis. ¿Ok? Con eso ya tenemos la integración de Dopio hecha. Ahora sería ver cómo la vamos a utilizar. Pero bueno, antes de eso, lo que vamos a ver es un ejemplo. En el capítulo anterior vimos esta herramienta que se llama Postman. Con esto vamos a poder enviar peticiones al API de Dojo para ver qué le estamos enviando y qué nos va a responder. Entonces simplemente le decimos el Provider es Dopio. ¿Vale? Es este objeto. Esto lo tenéis en la ayuda. Vamos a volver. GitHub. Dojo Tech. Wisdom. Vamos aquí. Bueno, en inglés y en español están las dos. Backend. Providers. Y tenéis la de Dopio. Y es muy sencillito. Simplemente va a requerir el parámetro URL, que es la URL de la web que queréis renderizar y convertir a PDF. Ya que sería el ejemplo de petición a la API de Dojo si no lo estuvierais utilizando desde un proyecto hecho con Dojo. Si hacéis con Moving Cube o sois programadores web o de aplicaciones y queréis enviar peticiones, aquí tendríais un ejemplo. En el caso de probar con Postman sería copiar este de aquí. Lo pegáis aquí. Os recuerdo, en autorización deberíais utilizar Verer Token y copiar aquí el API Key que os aparece aquí en Dojo, aquí debajo. ¿Vale? Y cuando enviéis la petición, aquí ponéis la URL que queréis renderizar, le dais a enviar y esto os va a devolver un objeto como este. Bueno, en verdad como este, pero si vuestro proyecto está hecha con Dojo realmente lo que vais a recibir es lo que hay aquí dentro de Result. Este objeto, donde lo importante, bueno, tenéis este parámetro si queréis verificar que se ha hecho con éxito y lo importante es este parámetro. Vais a tener el parámetro Document URL, que es el documento donde vais a poder descargar el PDF. Es una URL temporal para utilizarla justo después de haber hecho la petición. No sé cuánto tiempo mantienen el archivo ahí, pero supongo que si al día siguiente intentáis utilizar este enlace ya habrán borrado el archivo. O sea que hacéis la petición, recibís la URL y descargáis. ¿Vale? Así de sencillo, podéis probar. Y ahora a ver cómo lo estamos utilizando dentro de Dojo. Vamos a editar y por ejemplo en la vista Document, nosotros teníamos aquí el botón de descargar PDF. Vamos a ver el evento, un clic. Y aquí teníamos, bueno, teníamos un Do, que es un grupo de funciones, que en caso de que el usuario no sea Premium, nosotros habíamos guardado, esto lo veremos en una de las siguientes integraciones que vamos a ver, es la de Stripe. Ahí veremos cómo saber si el usuario es Premium. Pero os avanzo, lo guardaremos en esta property. Property.premium será true si el usuario tiene una suscripción. Si no es, no será true. Con lo que este segundo bloque de funciones, este de aquí, solo se va a ejecutar si el usuario no tiene una cuenta Premium. Que básicamente lo que vamos a hacer es lanzar un diálogo donde diremos, no eres Premium, no vas a poder descargar el PDF. Te recomendamos que te hagas Premium. Ahí ya está el marketing que queráis hacer. Y en esta primera función Do, este grupo de funciones, lo que hace es lo contrario. Si el usuario sí que tiene una cuenta Premium, aquí es donde vamos a descargar el PDF. Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí? Os decía que tenemos que enviarle una URL. Que nosotros lo que vamos a hacer es tener una página de nuestro proyecto que va a ser invisible o no accesible desde ningún lado, más que desde la función que enviamos a Dopio. Le vamos a decir a Dopio cuál es esa URL escondida, pero desde ningún sitio del proyecto se va a acceder a esa URL. Entonces, va a ser una URL pública a la que le vamos a enviar un parámetro. Vamos a ver. Bueno, empezamos por aquí y luego vemos de dónde sacamos esa URL. La función API, elegimos el método Dopio.pdf.sync. Ese es el único que tiene Dopio de momento. El sync es porque es una generación síncrona. Hasta que no haya generado Dopio el PDF, no nos va a responder. Hay otro tipo de generaciones que son las asíncronas. Que nosotros le podemos decir a Dopio, renderiza esto. Y luego, dentro de un ratito, le volvemos a preguntar si esta generación ya está completa, entonces dame la URL. En este caso hemos integrado la síncrona. Hacemos la petición y cuando nos devuelva algo será porque ha funcionado o ha dado error. Y entonces no recibiremos respuesta hasta que no esté generada. Y la respuesta la vamos a guardar aquí, en cookie.response, por ejemplo. La podéis guardar donde quisierais, pero nosotros la guardamos aquí. Y nada, simplemente, si tiene éxito. Bueno, esto simplemente quitamos el relojito de que se está generando y tal. Guardamos en cookie.url el campo document.url, que si os fijáis era este de aquí. En cookie.response se va a guardar todo este objeto. Entonces, nosotros guardamos en cookie.url la propiedad document.url. Y ahora simplemente hacemos una descarga de lo que haya aquí, en cookie.url. Y le damos el nombre document.pdf. De esa forma generamos el pdf y lo descargamos. Y ahora solo faltaría, fijaos, nosotros le estamos diciendo que esta es la URL que queremos que nos convierta a pdf. Y esta URL está parametrizada. Por si no lo sabéis, vosotros podéis llamar a una URL del mismo proyecto y si le ponéis parámetros a la URL, que se pone con una interrogante y luego el nombre de un parámetro, como podría ser id, igual a un valor. En este caso el valor es el id del usuario, que es un token. Entonces, esto lo va a convertir a arroba property.id. Entonces, ¿cuál es la vista a la que vamos a ir? Esta de aquí, pdf generation. Vamos a ver. Aquí, pdf generation. Que esta página simplemente tiene un texto aquí. Este componente de texto le vamos a decir que el contenido lo tiene que interpretar en formato HTML. ¿Y qué es lo que va a coger? Lo que haya aquí. A ver, vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Veis? En firebase.firestore, en la colección pdfs, el documento que tenga id, property.id, que es el que se le pasa a la URL, lo que acabamos de ver. En la URL le ponemos interrogante id igual al id del usuario. Entonces, eso se guarda aquí en property.id.doccontent. Ahora veremos en firestore lo que hay aquí. Esto, como os decía, es una URL pública. Cualquiera que supiera el id del usuario podría intentar descargar el último documento. Cuando digo pública, también me refiero a que quien vaya a utilizar esta URL no va a tener que estar logueado con nuestro usuario y contraseña para poder ver el contenido. Esto es necesario para enviárselo a Dopio. A Dopio le estamos mandando una URL y el API de Dopio va a contactar con esta página web, le va a enviar el ID que le hemos dicho y va a acceder a firestore. Entonces, en ese momento Dopio no tiene un usuario y contraseña de idocumenter. Con lo que hay que asegurarse de que en la base de datos, esta colección, PDFs, va a ser pública. Podéis poner públicas todas las colecciones de firestore, pero no es muy recomendable. De hecho, si lo ponéis público, Google os va a enviar un montón de emails diciendo que vuestra base de datos de firestore no cumplen las reglas seguras. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues aprovechamos y lo vamos a ver también. Esta es nuestra base de datos. Tenemos esta colección, PDFs. Cuando nosotros generemos un PDF, lo que vamos a hacer en realidad, perdonad, vamos a volver al proyecto. Cuando le dábamos a generar PDF, lo que hacíamos, esto no lo hemos visto antes, fijaos, añado en firestore.pdf. En esa colección PDFs, voy a añadir con la key que coincida con el user id, voy a crear un documento que ponga la fecha, el doc content que será, bueno, esto es lo que ha cogido, eso ya lo vimos en el vídeo segundo, cuando pinchábamos en un documento, en property.document, desde el menú principal, guardábamos el documento entero, lo que había en firestore. Y ahí había un campo, doc content, que tenía el HTML ya del documento, ¿vale? Todo el contenido HTML. ¿Ok? Lo guardamos ahí, decimos que el usuario es ese también por tener más información, ¿ok? Pero se guarda en esa colección. Y esa colección, ¿cómo hacemos que sea pública? Pues fijaos, venimos aquí a las reglas, ¿vale? Y hemos modificado las reglas que nos vienen por defecto. Esto, paráis el vídeo, veis bien cómo está escrito, por si lo tenéis que utilizar, os sirve de referencia. Por defecto, nosotros teníamos esto, que es que todas las colecciones y todos los documentos sean privados. O sea, que solo pueda escribir y leer cuando se hace una petición desde un usuario que está logueado. ¿Ok? Pero vosotros podéis decirle, aparte de eso, que haya una colección concreta que no necesite estar logueado. Y lo ponéis arriba, antes de esto, ponéis esta. ¿Veis? Que la colección PDF y todos los documentos que hay adentro, vamos a permitir leer a cualquiera. Se pone if true, quiere decir que cualquiera puede leer. Y solo vamos a poder escribir si lo hace un usuario que está logueado. ¿Ok? De esta forma nos aseguramos que aunque sea pública, nadie nos pueda meter información en la base de datos. El que acceda desde fuera va a poder leer, que es lo que queremos en este momento, pero nadie va a poder escribir. Y bueno, y de esta forma ya lo tendríamos. Tenemos esa página web, que es PDF Generation, que simplemente nos va a mostrar el contenido que había en Firestore, el contenido HTML de ese documento. Lo va a imprimir en pantalla y esa es la URL que se le envía a Dopio. Dopio va a contactar con esa URL, se va a descargar el HTML y lo va a convertir a PDF. De esa forma estamos diseñando o maquetando el PDF. Lo estamos maquetando desde Dojo con las herramientas que ya conocéis. Así no necesitamos utilizar ninguna herramienta de PDFs que se base en plantillas. De esta forma, para facturas, para reportes, para cosas que se vayan a generar de forma dinámica. Esto es la forma perfecta de hacerlo, con una vista que esté escondida en nuestro proyecto. Y bueno, yo creo que con esto sería suficiente. Igual me he enrollado incluso demasiado, porque el lápiz de Dopio es muy sencillita. Pero bueno, espero que haberos dado unos detallitos que os sirvan para vuestro proyecto. Y nada, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo hemos utilizado alguna de las otras herramientas. Nos queda por ver Stripe para los pagos, nos queda por ver, obviamente, OpenAI, que es la que estamos utilizando para generar los documentos. Y nos quedaría por ver también la de SendGrid, para poder enviar los templates. Pues nada más, lo dejamos aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.